¿Qué me pasa a todos los nuevos vídeos? Y hoy traigo una sorpresa muy importante Y es que Solapay me ha mandado un mensaje al email Y me ha puesto esto Si ponéis mi código PERCHITA en la tienda de Fortnite Del 8 al 22 de febrero Recibiréis esto, esto gratis, gratis, gratis Tío, gratis, esto gratis Este skin, y además en el email también pone Que tengo partidas privadas Para siempre, para siempre ¿Queréis jugar partidas privadas conmigo? Pon mi código en la tienda de Fortnite Ey Frodo, ya estamos con lo de Frodo Me suena tu voz, tío, ¿dónde eres? A lo mejor soy andorra y estoy jugando vídeos ¡Oh! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡El cuchillo que corta! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡El casquete volador! ¡El casquete volador! ¡La llobrena! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Te lo juro, estoy muy emocionado, gratis El cuchillo que corta, loco, el cuchillo que corta El cuchillo que corta, tío Poner qué, con K.E. murió un jabo, tío El Frodo, loco A ver, y la play es a... Le dije que me diera la play a mí Que la mía ¡Mira qué ruido hace! ¡Y no me la veo, tío! ¡Vamos, vamos, vamos! Pues yo juego al Mike ¡Venga, Jaume! ¡Jaume, te empate! Cuando nadie sabía el nombre del Perchita Y el Rubius se le escapó algún directo ¡Ja, ja, ja! Sí, ¿qué dice el Rubius? ¿Eso es da eso? Jaume, te llamas igual que el Perchita Y dice, hostia, no sé si si el Perchita ha dicho Buena de su nombre ¡Ja, ja! Tengo, tengo un par de anillos Tengo un bidón de plasma, pero, pero... No, es que... Tengo pociones de mana ¡Oh! Dame la delixir Buah, tío, cómo ha muerto el Clash Royale Es jodiamente increíble cómo ha muerto esa mierda de juego Se te oye diferente como si te hubieses aproximado ¡Mira a los mocos! ¡Mira a los mocos! ¡Mira! ¡No puedo creerlos! ¡Cabrón, no te subas en el micro, tío! Este pavo está loco, está loco Tú sabes quién habla así, Perchita, hablando así como ¿What the fuck, tío? ¿Qué haces? El mejor streamer League of Legends España El millor Dice... Alex el capo ¿What the fuck, me? ¿Alex el capo? Mi youtuber favorito, tío ¡Ale, te cago, es el mejor, tío! No, ahora no me gusta, tío Me ha defraudado, tío Se deja llevar por el dinero Muchísimo, muchísimo Luzo is doing streaming in English Antes hacía vídeos con su novia en inglés Hacía... Hello, here's Luzo Lana We're making some questions With our subscribers Este tío tiene futuro, ¿eh? Nada, nada La parte sería... Elilla, Frodo Mira, mira mi teclado mecánico ¡Ay, ay, ay! Tengo que daros un poco de cosas, me parece Me lo compré en la game de mí Es como un circuito Son, son de cereza y melocotón Chavales, ¿vosotros veíais en chan en español o en catalán? La navalla que talla, tío Es decir, la navalla que talla ¡Tú solo entiendes de cabras! Va, que quedan 45, va ¡Eh, churros, churros! Ah, pues están muy lejos No tengo nada de slippers ¿Cómo se dice 45 en catalán? ¡45! ¡Eh, vienen otros por la colina! ¡En quad! ¡Hostia! ¡Uy! Va, concentración, silencio Venga, vamos con Jaume ¿Ya han dado dos? Buena Inbot ¿Le tiro TNT? ¿Le tiro TNT? ¿Del Crash Bandicoot? ¿De Crash Bandicoot? No llega, tío ¡No llega! El Crash Bandicoot juegazo, ¿eh? Como la parte ¡Buena, buena, buena! ¡Ah! ¡Playestation partióndola, tío! ¡Madre mía! ¡Mira el avión! ¡Mira el avión! ¡Que me meto el avión un francazo, ¿eh? ¡Uy! ¡Eh, que me dejáis al descubierto! ¿Cuánto tiempo así que me metió un francazo, ¿eh? ¡Sí, sí, eh! ¿Qué dices, tío? ¡De nuevo avión! ¡Subió, subió, subió al avión! ¡Subió al avión! ¡Le dao, le dao! ¿De dónde está? ¡Ah, hay que irlo aquí! revímenme voy carlos voy con carlos voy con carlos voy con carlos está aquí me ha vuelto a revivirme me duele la tripa me duele la tripa me duele la tripa yo cubro que termopilas parece esto las termopilas vienen del lado del lado si te vas a fumar porros ese video le dio un play la gloria yo soy suaj yo soy suaj yo soy suaj como es el suajera no? hola que tal soy chereberebereberebere hola que tal soy cherebereberebere mans of the world carlos puede ser es pati trabaja con sus clickbaits jajajaja descubriendo pati y dragona tirando a mi novio a la piscina ... en serio tío que soy muy malo ya te lo dije nooo tío se ha quedado a nada a 6 otra 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 soy el mejor de este Equipo en su plate vale es que me hizo reír el elija con pati dragón y su clickbait repartir a la casa de globos yo a ti te regalan te regalan muchas cosas en marshmallow te regalan mucho a ti te regalan un pc una 1080 carlos 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 pero un momento en un momento en un momento en un 2080 es que te regalan una 2080 y no la sabes ni poner no cualquier tarjeta gráfica tengo yo la 750 pero chita cómprame un pc va tío para estudiar mi carrera el año que viene lo voy a necesitar luego voy a hacer videojuegos como el dalas y escribir bestsellers what the game si escritor de de cómo se llama eso en futuro entre tiempos en el tiempo o algo así o no sé qué de tiempo no sé qué tiempo alternado o entre tiempos niños y me parece es pacheco cara floja loco pero cuál crees que era que era su mantra tiene sangre de piscinero yo creo que les decía hoy chavales que va a salir en un vídeo chita cómo funciona esto venido a mi habitación color y sus compramos la lotería y nos toca algo llenamos llenamos a tarifa xx que turbio que turbio me he rayado que turbio que turbio que turbio que turbio guau que yo que yo que turbio que turbio que turbio estás a nivel de me llaman freddy y a ti como te llaman freddy o frodo a mi me llaman el aia el aia a ver yo me llamaba con un nombre de niña rata como cual era cual era cual era cual era ricky mil uno toma ricky mil uno y un día está yo por el minecraft por el cubicraft en un servidor de skywars y que alguien puso por el hay me guaneos o me want to play se llamaba el ajedais yo lo pronuncié en inglés y digo y dice hostia puta que bien suena esto no y le copió el nombre pero si ese papo era un youtuber de skywars le has copiado el nombre en youtube y ya le copié el nombre y jugué al overwatch al paladins y se quedó sin el nombre pues tío pues mister carlos no la verdad no puedes hacer un tito con tu hermana carlos pero qué dices tío cuando me creé mi cuenta de steam hace 10 años dije dije va yo soy carlos ya tengo una parte ahora quiero algo como señor carlos o algo pero no señor carlos no que con mucha responsabilidad mister mister claro porque a un niño tío y me puse mister hijo mister le falta algo tío le falta algo y dije guau algo así que es que usa el rubius que palabras usa y empecé a pensar dije noob y digo pues noob y después ya me di cuenta de lo que significaba noob pero dije vaya es tarde si yo me de mister carlos me hubiera llamado carlos 47382 no estaría aquí y el nombre de carlos xd xd es más viejo todavía o sea ese nombre me gusta café quejando tío por todos lados estamos a la boca del lado tío hay un número 7 que rushe que rushe tomate esto carlos aquí está aquí el marshmallow carlos carlos en la boca el marmeló que el marmeló amor todo el marmeló no tengo un palo no te he fraudeado eh perchita tío me la he hecho tío se la has hecho ooooh plus dude se la he hecho carlos oye pero ven 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 que tengo minis mira 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 esto el iya el iya el iya eh mira el casket volador mira el casket volador el casket volador el casket volador el el la que va a ELLAR la pasta de traductora la pasta traductora jajajajajaja toma loco toma esto anda pero a cambio a cambio un pc tío un pc una verdad uno de barrandillo en 900 euros pero ahora la tarjeta que tenías antes donde está Tú métele, tú métele la 1080 a la Play 4 A ver qué pasa Hay un nube, hay un nube ¡Apado trampa, trampa, trampa! ¡No, no, 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 no! ¡Torrete, esto no va a sus clickbaits! ¡Es torrete, es torrete! ¡Es torrete, la morra! A ver, que te vive con sus amigos piscineros, ¿no? No tengo ni idea, tío Lo he dejado de ver Porque solo hace clickbait y directos de Fortnite Ha perdido la esencia, tío ¡Oh, perchita con... Un avión y vamos a rodearle la boca ¡No te voy a dejar los testers Y que te lo ponés dos veces porque la gente es innormal! ¡Oh, lo he tumbado! ¡Oh, hostia, la puta, tío! ¡Viene otro avión, viene otro avión! ¡Viene otro, eh! ¡Abaja, por N! ¿Qué dices? ¡Eh, vienen unos en quad! ¡Vienen por la espalda! ¡Subid, subid aquí! ¡Que viene el ballistax! ¡El tío Bayabel! ¡El tío Bayabel! ¡El tío Bayabel! ¡Con esos rotos de amante en el balista! ¡Ballistax! ¡Son más noobs que yo, joder! Pero te va a dar un infarto, loco ¿Dónde están? ¡Me han tirado, me han tirado! ¡Eh! ¡Vale, uno de los dos! ¡Vamos, encima, Merchita! ¡Vamos! ¡Al rush! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Merchaz, vas a resucitar eso, eh ¡Buena, Frodo! ¡Vamos, Mati-Tragona! ¡Y por aquí, por aquí, por aquí! ¡Makiman me engañó, tío! Con su llamo al 666 ¡Si pasa esto! ¡Momo! ¡Tobalín! ¡Bromes a mi novia! ¡No! ¡VAMOS! ¡Dios! ¡Bien! ¡Bien! ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡Bien, bien! ¡Se le dedicamos al pobre de... ¡Dos que la apoyen! ¡Le pararon a Al! ¡Le pararon a Al! ¡Sí! ¿Y cómo gritan el Ampeter, tío? ¡Escuchadlo! ¡Ana! ¡Se revienten! ¡No! ¡Se revienten! ¡La fruta! ¡Se revienten!